Muy buenas tardes, lo prometido es deuda. Estamos acá en el cierre de la fiesta bicentenario de nuestra provincia de López. Junto a todas las autoridades, digamos. Bueno, y entrando directamente al cierre de nuestra fiesta bicentenario. Junto a Radio Carnaval, Sensaciones Labras, Soledad y Bicentenario. Los niños también participan de nuestra fiesta cierre bicentenario en esta provincia de López. Bueno, todos los jardines infantiles están participando en esta fiesta bicentenario ahí junto a las tías. La atenta mirada de las tías, por supuesto. Y hoy están jugando, bueno, divirtiéndose de la forma que mal. Además podemos ver que también están guardando la basura. Dando un ejemplo, cómo cuidar el medio ambiente, divertirse y cuidar el medio ambiente acá en la provincia de López. Pero creo que las áreas verdes no son muchas, así que hay que cuidarlas, hay que tratarlas con cariño. ¿La fiesta bicentenario? Ah, aquí vienen las tías. No, 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 no. Pero, ¿por qué tan perversosa? No, 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 no. La fiesta bicentenario. Bueno, muy bien. Bueno, ¿estás con América el domingo, no? Sí, obvio, obvio. Vamos a ir a América. Ah, sí, bueno. Un mensaje para todos los colegios a través de este radio carnaval. Que nos apoyen en la colecta de salvación. ¿Esto es una colecta anual? Sí, sí. Una colecta anual. Entonces, ¿hasta cuándo dura? Hasta el día. ¿Hasta el día? ¿Hasta qué hora vamos a ver? Hasta la tarde. Hasta las 3 o 3 o 3. Oye, vamos a entrevistar a esa señora. ¿Mira, buena tarde? ¿Cómo está? De Radio Carnaval. Para Radio Carnaval. ¿Qué onda apareció la fiesta bicentenario? ¿Qué onda? Muy bonita. ¿Quiere organizar? ¡Ah, qué buena onda! Para nuestro Facebook de Radio Carnaval. Un saludo, por favor. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Oye, también la gente se pone con la familia. Vamos a ver la familia que va a ir. Amigos, ¿qué onda? 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 Bueno, se unió con su familia. Tenemos que unió con toda su gente. Su señora, su hijo. Un saludo a Radio Carnaval para nuestro Facebook. Para Radio Carnaval. Hola, Radio Carnaval. Hola, Radio Carnaval. ¿De qué jardín soy tú? De aquí. ¿Y te comiste la comida? ¿Te cortaste bien con la mamá? Sí. ¡Oh, un niño ejemplo! ¿Qué tienen que decirle a la mamá sobre la fiesta bicentenario? Parque en Loa. ¿Ya? ¿No imaginamos con América el domingo? Ah, no tenía idea. El domingo es América en la placa y el día sábado mañana sigue la fiesta bicentenario. Aquí mismo en el parque López de las 11 de la mañana. Ah, qué bueno. ¿Qué esperemos? ¿Están claramente invitados? Gracias. Gracias. Oye, para nuestro Facebook Radio Carnaval, aquí viviendo lo que es el cierre de la fiesta bicentenario. El día sábado, Banamérico. El día sábado para el Richard, el día domingo, Banamérico. Así que, un gustazo. Mira a los niños que van ahí, mira. Mira, va toda la sal de la tía. Como los pollitos. Así que, un saludo. Sí, obvio. ¿Tenís plata? Sí, va. Para los niños que no tienen hogar. Ay, no tengo el cerro. Ya, ahí vamos a comer. Pónete, pónete. ¿Lo tengo? Lo tengo, así. Yo tampoco. Pasa los clientes, yo pongo los puestas. Ya, dale. Bueno, estamos aquí en la fiesta bicentenario. Estamos pasando el súper bien con los putas más bichumas. Así que, un saludo. Esca, mega bien. Aquí, junto a toda la gente de Radio Cadena Carnaval. ¿Me han encontrado la rega, no es cierto? Sí. Oye, estamos junto a la gente de la D54, después de la República de Chile. Aquí compartiendo, por supuesto, ya el cierre de la fiesta bicentenario. Bueno, señora, ¿cómo han leído con la fiesta? ¿Estamos bien o no? Está con la cien empezando, pero ya se lo han pedido. Oiga, se nota, porque puede que ha pasado uno acá en este cuarto. Oiga, un saludo a nuestro Facebook y por tu meta para... Sí, pues, saludos a todos y que nos vengan a acompañar. Y que es lo mejor, por este bicentenario. Profe, ¿se acuerda de mí? Algo. Era muy desordenado. ¡Ah! Ella era mi profesora jefa. Oiga, profe, un saludo para Radio Cadena Carnaval, nuestro Facebook. Mucho gusto y que vengan a disfrutar de las actividades que estamos en términos del bicentenario, de la escuela D54. La mejor, la mejor. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Hasta las cinco de la tarde. ¿Y mañana? No, ya mañana no. La actividad es hoy día nomás. Ya, ok, pero pasándonos súper bien. Sí. ¿Quién son sus vecinos? La E51. Oye, vamos, la gente de la E51. Ya. Buenas tardes. Oye, aquí está la gente de la E51, República de Ecuador. Oye, un saludo para nuestra gente de la radio, por favor. Un saludo de la Escuela República de Ecuador, por favor. Un saludo para todos. Aquí atendiendo con todo, con tu amor y algo, con esto. Bueno, muchas gracias. Oye, vamos a seguir más allá, mira. Camas Mayo, está acá la Camas Mayo. Más allá está Escuela de Párvulos, Lardillitas. Ahí están las tías, las que te gustan. ¿Dónde están las tías? ¿Dónde están las tías? Oiga. Oye, aquí están las tías. Hola, voy a estar. No puedo estar sin fila. ¿Cuál es el nombre? Julie. Se llama Julie. Dígame, ¿cómo he leído? ¿Cómo ha estado la cosa? Ay, muy lenta. Lenta, pero segura. No, pero ¿cómo? ¡Tampoco! Oye, un saludo a nuestro Facebook, Radio Carnaval, por favor. Un saludo perfecto de Radio Carnaval. Oye, nos encontramos con la aparición de los ángeles en la tierra. Muchas gracias. Oye, ahí estamos juntas la gente de... Bueno, a... ¿Cómo está el Barney? ¿Cómo está el Barney? ¿Cómo está la cosa? ¿Está buena? ¿No se está aquí en el bibliófono? ¿Cómo está la cosa? Bueno, bueno. Yo no he pegado muchas cosas con un chico que quieras. Caleta. Caleta. ¿Qué? No, Dios mío, pero por favor, una canillera, Mati. Para que no le vea la canilla. Oye, un saludo a la gente del centenario. Un saludo a toda la gente del centenario de la calle del año 73. Vale, compadre, cuérense. No, mamá. Oye, parece que... No, chasquen, no más. Parece que la polchona es de verdad. Señorita, bueno, ¿cómo está? Oye, boludo, si no se va a cañar. No, 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 no. ¡Uy, se me ocurrió el barco, el que está sentado, no se puede arrancar! ¿De qué colegieres? Desde el liceo. Oye, hay mucha gente, ven acá. Oye, ¿cómo ha estado la cosa? Sí, vamos, vamos. ¿Y van, y qué le parece que se hagan estas actividades en nuestra ciudad de Calama? Sí, porque son parte de la actividad del centenario y eso lo resuelta como chilenos Oye, un saludo a nuestra radio carnaval Vamos a un saludo con toda mi familia en general, con ustedes, lo de la radio Muchas gracias, compadre, esto sale en Facebook Así que vamos a... Oye, Lolo Pepe Hay que correr Oye, voy a bajar como así 15 kilos Voy a bajar como 15 kilos aquí, sin aire a la chica Hola, no se arranca Hola, oye, ¿qué es lo que le parece? Valentín Letelier Valentín Letelier, igual van a bailar para cuarse Sí Oye, ¿y usted cómo hacía? ¿Quién era más? ¿Mintre? ¿Mintre? Oye, el nombre, ¿y tú? Mánica Oye, un saludo para la radio carnaval Ah, bueno ¿Y qué es Mario? ¿Usted va a la radio carnaval? ¿Ya vale? ¿Qué es Mario? Vale, oye, estamos juntos con todas las muchachadas Mira aquí, estoy muy contento Hola, 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 hola Oye, los de Francisco Aguirre no pasa nada Y los de la Valentina gatilló Oye, aquí está, gordita cachiburri ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo te llamáis? ¡Esa es el chorizo! ¡Chorizo! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Oye, el alto valentío… ¡Qué pedicentero! En el otro parado… ¡Papá! 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 ¡Oh, acá, compadre! ¡Nos vamos con el cabrón que está ahí con el alto! ...completo, completo, completo, la ruleta de la... ...a 600 de los completos, la de vida 350. Oye, escucho los objetos del macho ahí. Hola, ¿cómo tú? Al rico completo aquí en el Liceo Radomino Tommy Romero. Solo 600 pesos generando el bicentenario. Aquí nos vamos a hacer famosos. Levanten la mano porque queremos salir en la tele comiendo completos... ...a la rica de vida, el Liceo Radomino Tommy se hace presente. Un saludo para el Liceo, muchachos. Llegamos celebrando y comiendo. Al rico completo, por favor. Los invito a calmarógrafos, al sonidista, a todo el mundo. Al rico completo. Y en especial un saludo a Radio Carnaval... ...que también apoya a nuestro Liceo Iacalama. ...en su bicentenario Radio Carnaval junto al Liceo Radomino Tommy Romero.